¿Batman en la vida real? ¿Black Panther? ¿Transformers? ¿Power Rangers? Cierto, hay muchísimo material para tantos videos y demasiados personajes interesantes. Y yo... voy a hablar de Ben 10. Lo siento, pero es que esta serie fue mi infancia, en serio amaba esta cosa, y tenía muchas ganas de dedicarle un video de este estilo. Por lo que saliéndonos de las clásicas compañías de cómics, veamos qué pasaría en el mundo si existiera un aparato tan único como el Omnitrix, capaz de transformarte en varios alienígenas. Y, por ello, ¿qué pasaría si de pronto nos enteráramos de que existe todo un universo de seres inteligentes fuera de nuestro pequeño mundo? Así que, ¡bienvenido a este canal! Yo soy Titanium's King, y hoy te expondré mis ideas de qué pasaría si del espacio exterior te llegara algo muy especial. Hoy veremos, ¿qué pasaría si el Omnitrix fuera real? Bueno, establezcamos las bases de este video. Vamos a hablar de nuestro mundo, y el efecto que tendría el Omnitrix, pero excluyendo a muchos villanos terrestres que solo harían bulto en la historia. Además, la persona que atraparía el Omnitrix sí sería Ben, pero para efectos prácticos, para que podamos basarnos en su personalidad y no tengamos que andar inventando a una persona diferente. Ahora sí, ¡empecemos! Suponiendo que la familia de Ben no sea norteña para que él y su prima puedan viajar juntos sin terminar con un chamaco al final del verano, no importa el lugar a donde fuera de vacaciones, estaba destinado a encontrar el ADN de Max, por lo que es casi imposible de que le llegara otra persona, pero aún así se va de vacaciones. Así que digamos que así inicia la historia. Ben usa fuego e inicia un incendio forestal, el cual llamaría mucho la atención, pero digamos que antes de que pase a mayores, se logra apagar. Donde se complica es en la primera batalla contra un robot de Vilgax, pues habría gente que sería testigo de esta batalla, que aunque existe la ventaja de que en el 2005 había menos posibilidades de volver viral algo, esta batalla llamaría mucho la atención del gobierno. Oh sí, el mayor enemigo de todo lo existente, el gobierno. Ah, pero hay que recordar que los gobiernos del mundo están muy al pendiente de la existencia de los alienígenas, al menos los cargos más altos. Todo esto debido a los plomeros, una fuerza interplanetaria que mantiene la paz y que para este año de la historia están casi extintos en la Tierra. Además, los pocos que quedarían funcionarían como una especie de hombres de negro encargados de proteger al público de amenazas alienígenas, pero como para este tiempo casi no existen en la Tierra, pues no son muy necesarios. Aún así, viendo lo que ocurrió, aquí empezaría la investigación y una cacería de esos personajes que liberaron esa batalla. Por puro sentido común, Ben se preocuparía por no poder quitarse esa cosa. Y aunque seguro estaría contento de poder experimentar con los diferentes alienígenas, al tener solo 10 años, sí estaría medio preocupado como para querer ir a un hospital a que le quiten eso. Pero digamos de que de alguna forma, su abuelo logra calmarlo y posponer esa visita al médico, estando consciente de que se trata de tecnología alienígena. Al pasar los días, y después de analizarlo un poco, continuarían con su viaje. El abuelo, al querer evitar que sus nietos se metan en asuntos de plomeros, los llevaría a lugares en donde sería menor la probabilidad de que el gobierno los buscara. Con los días, y al Ben estar probando forma tras forma, eventualmente salvaría a alguien de un desastre o algún asalto. Y por más discreto que intentara ser, no evitaría revelar al público la existencia de estos seres extraños. Y el público, al enterarse de esto, se desatarían las teorías conspirativas acerca del gobierno, una invasión, o este tipo de cosas que siempre suelen decir. No habría problema mientras fueran rumores. Pero viendo que ya se han tomado diversas fotos e incluso videos, mostrando a estos monstruos en diversos puntos del país, el gobierno se vería en la necesidad de iniciar una cacería urgente. Las diversas apariciones de Ben en las noticias, harían que el público pidiera explicaciones de qué son estas cosas. Mientras que el pánico se empezaba a iniciar. Lo más difícil para el gobierno es que por más que busquen rastros o alguna forma de encontrar a esos alienígenas, simplemente no aparecían por ningún lado. Es como si se hubieran esfumado por completo, ya que no es fácil pasar desapercibido cuando estás en llamas. Al ver que por diferentes lugares empiezan a aparecer más de estos extraterrestres, el gobierno dejaría los métodos especiales y buscaría la ayuda de los plomeros nuevamente y posiblemente de algunos otros grupos de la Tierra creados con el fin de buscar fenómenos así. Por otro lado, Ben se encontraría salvando gente a cada rato que pudiera, pero al ver las noticias de la intriga de sus actos, el abuelo Max sugeriría un perfil aún más bajo para no llamar la atención. Y aunque el abuelo sea plomero, está retirado y no es contactado para la búsqueda de estos seres. Y aunque así fuera, tendría que tener cuidado, pues lo que Ben tenía no era algo que se viera frecuentemente. Por eso mismo, Ben podría seguir ayudando a la gente debido a que nadie sabía del Omnitrix, un aparato capaz de cambiarte de forma. Por eso sería casi imposible estar con el paradero de esos alienígenas, por lo que el gobierno intentaría disimular e inventar historias, pero todo se iría al caño con la llegada de un enemigo. Hasta el momento, Ben solo habría enfrentado a criminales menores, alienígenas que sí podían pasar desapercibidos, algún que otro loco con tecnología alienígena, y probablemente un chico con padres alienígenas llamado Kevin. Pero el mundo entero cambiaría cuando Vilgax llegara a la Tierra. Una nave de esa magnitud sería imposible de ocultar, trayendo pánico al mundo entero. Aunque muchos creerían que el propósito de Vilgax es una invasión, sabemos que su único objetivo y su único interés en la Tierra es el Omnitrix. Al ver esta nave, el gobierno mandaría a su ejército, pero esta respuesta sería un poco lenta, en comparación con la llegada de Vilgax. En lo que empiezan a mandar a la Fuerza Aérea, ya se habría desarrollado la primera pelea entre Ben y Vilgax. Al derrotarlo, lo llevaría a su nave para retirarle el Omnitrix. Mientras esto sucede, el abuelo contactaría de nuevo a los plomeros para informarles de la situación y que su nieto es el responsable de todos los alienígenas que han aparecido. Después de explicar todo esto, esperaría que llegaran los refuerzos de los plomeros de otros planetas para hacer un ataque coordinado, pero mandarían a la Fuerza Aérea para ganar tiempo. Y cuando estuvieran listos, irían a rescatar a Ben ayudándolo a escapar y destruyendo su nave, y en el proceso aparentemente a Vilgax también. Al terminar esto, solicitarían que Ben se quedara con el gobierno para interrogarlo y averiguar qué era esa cosa. Pero con la ayuda de Max y los plomeros, explicarían la situación del Omnitrix, pero al ser algo tan delicado, Ben se tendría que quedar a cargo de los plomeros que probablemente se volverían a activar en una nueva división en la Tierra. Por lo que Ben empezaría su entrenamiento a los 10 años, en vez de a los 16, como en Supremacía Alienígena. Por lo que derrotar a los diversos enemigos que van apareciendo con el pasar de la serie, sería mucho más fácil en este universo, ya que tendría todo el apoyo del mundo de parte de los plomeros. Poco a poco en la Tierra, se haría una base más y más grande al estilo de Omniverse para tratar este tipo de casos. En cuanto al mundo entero, el gobierno solo diría que se trató de una nave no identificada que fue derribada. Pero solo eso. No daría explicaciones de las criaturas que vieron. Con poco tiempo, Ben estaría siendo entrenado para manejar correctamente a los aliens y descubrir sus habilidades sin que haya daño colateral. Las cosas en el mundo poco a poco se irían calmando hasta que regresaría un villano, Kevin, el cual al haber absorbido los poderes de Ben, estaría haciéndose pasar por él. Pero a diferencia de la serie original, además de crearle mala fama, él podría revelar su identidad al mundo, junto con sus habilidades. Esto, de cierta forma, adelantaría los sucesos de supremacía alienígena, con Ben volviéndose famoso, pero gracias a Kevin, no tendría la mejor imagen ante el público. Después de ser acosado por los medios, se buscaría a Kevin, quien al final sería derrotado y encarcelado, o probablemente mandado al proyector. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque seguro con el tiempo se podría limpiar la imagen de Ben, no evitaría el escándalo que habría, por lo que se declararía finalmente la existencia de los alienígenas y el apoyo de los plomeros. Aunque esto generaría pánico y desestabilizaría tal vez el mercado, y además de que saldrían millones de teorías conspirativas, marchas para que se revelara más, e incluso juntas en los gobiernos mundiales para pedir explicaciones, por más que se intentara manejar de la mejor manera, el mundo entraría en desconfianza, no solo con el gobierno, sino con el público en general, de saber que hay alienígenas entre ellos y que muchos de ellos pueden pasar desapercibidos como personas normales. Pero poco a poco, Benito X se iría ganando la confianza de la gente. Sin duda, el hecho de que los plomeros hagan bien su trabajo elimina mucho de la historia original y vuelve todo mucho más fácil. Por ejemplo, los padres de Ben, aun con el miedo y discusiones paranoicas, con el tiempo aceptarían la realidad. Y por todo este apoyo, veo difícil que Ben pierda feedback contra malware, y por ende se quite el Omnitrix. E incluso, si esto aún así llegara a pasar, su entrenamiento como plomero, lo ayudaría a seguir adelante. Y con eso, con el pasar de los años, y el apoyo total de los plomeros, e incluso del creador del Omnitrix, Ben se convertiría en el mejor plomero que jamás haya existido. Posiblemente no tendría que esperar hasta su etapa adulta para adoptar el alias de Ben 10.000. Tal vez ya a los 18 o 20 años podría empezar a utilizarlo, porque este apodo lo empieza a usar debido al conocimiento y dominio que tiene del Omnitrix. Y en esta realidad, con todo el apoyo, tiene garantizado volverse uno de los héroes más importantes para el universo. Como puedes ver, a partir del primer enfrentamiento contra Vilgax, las cosas cambian un poco, porque siendo realistas, la verdad es que la identidad secreta de Ben es muy poco probable que se mantuviera oculta todo el verano. Además de que Ben se quede con los plomeros e interrumpa su viaje, provoca que nunca conozca a ciertas personas, por ejemplo a Kai, y con ello, tal vez adiós a Ken 10, porque veo muy difícil que se lleguen a ver, ya que son casos que los plomeros podrían revisar por ellos mismos. Sin duda, son muchas las cosas que cambiarían y que no alcanzan a mencionarlas en este video sin alargarlo demasiado. Por ejemplo, con los plomeros activos en la Tierra, la invasión de los Hybrids podría ser detenida fácilmente y evitar la guerra de los mundos. Incluso es probable que en este universo, Gwen y Kevin jamás desarrollarían una relación, ya que éste se mantendría en la cárcel, pero quién sabe, tal vez con el tiempo llegue a salir. Lo que sí es seguro es que el ego de Ben se iría hasta las nubes, convirtiéndose en la persona más famosa del mundo, Ben 10.000. Gracias por ver este video, espero te haya gustado y te haya entretenido un poco. Deja en los comentarios tus sugerencias para otros videos y también deja tu opinión. ¿Crees que este futuro es acertado o yo estoy medio loco? Deja tu versión de esta historia en los comentarios. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Valeria Mendoza Heredia, para Charles Naoto Nishimura Relux, para Meche LFD, para Paolo Adrián Sandoval Arenivar, para Raciel Reina y para Mr. Vodka. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en los videos. Recuerda que si tú también quieres aparecer en esta sección de saludos, lo único que debes hacer es pedirlo aquí abajo en los comentarios y en el próximo video lo estarás viendo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Titanium Skink y nos veremos la próxima vez que sea hora de ser héroe.